Taller Llanos Pietro, una escuela de Llanos Pietro que han hecho a lo largo de estos 20 años que lleva ya de existencia pues no solamente a sacar grandes chicos y chicas y grupos de baile y el taller allí precisamente en Llanos Pietro en el municipio de la villa de Aguime y prácticamente acuden como ya muchos de ustedes conocen a romería, a fiesta porque en 20 años la labor que han hecho ha sido vamos encomiable, digna de alabanza. Ellos van esta noche a actuar en la quinta parranda que actúa en este caso en la Escuela Taller Llanos Pietro cuyo director musical Luis Benítez nos tiene preparados ya unos temas que vamos a poder disfrutar y seguir de alguna manera manteniendo vivo nuestro folclore, nuestra música canaria. Así que también la recibimos con este fuerte aplauso, muchas gracias. Muy agradecido, muy agradecido. Bien, vamos a hacer, somos costeros, a ver si calentamos un poco las canillas. Somos costeros, a ver si calentamos un poco las canillas. Que ya no te corresponde, son costeros, a ver si calentamos y no te そica a ver si calentamos un poco más en la quinta parte de todas explotas. Que ya no te corresponde, eres con la quinta parte de todas explotas. Hola y terea, que yo deje yo estar, que yo tenga, buena niña y cargarle la buena. Es moreo, mi niña y talazón, que no para tan cintura y desacuerda. Yo soy chica y también morenita, que es traída, cintura y dispuesta. Los bocoteros, cargando vela, cargando el viento, la rincuatera. Peñarón del corrillero, lo que hago, tu robo. Ya es de todo a pescar en el agua, y de todo a pescar a mi tierra. Hoy está no lleno como en la caipa, y después de otra mano en la iglesia. Yo no tengo la culpa, compadre, de quererlo y querer quien me quiera. Ya gritó, ala tiene doñita, y en el caro empezó su fiesta. Como coquero, cargando vela, cargando el viento, la rincuatera. Peñarón del corrillero, tu robera. 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 Vamos con ustedes, ustedes con nosotros también. Y bueno, si todos vamos haciendo alguna vez una cosita de estas, pues bueno, tenemos esto calentito y lo seguimos manteniendo para adelante como Dios nos encamine y los ayuntamientos nos ayuden. Y bien, vamos a empezar con el picote de ayer un paso doble, un poquillo de anima ahí, ¿vale? Vamos. Espera, aleja un poco este, porque si no este, se canta bien. Vamos a ir. Vamos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Canarias! ¡Canarias! ¡Eres una maravilla! ¡Canarias! ¡Ilusión de mis amores! ¡Canarias! ¡Mi tierra! ¡Canarias! ¡Enerife! ¡Mi tierra! ¡Nos vemos! ¡Aplausos! Hoy vengo por la cañada, cuando de arriba miré, teníamos de mí la sede y la canaria. La isla de Lanzarote, fuerte ventura y la palma, hoy vengo viva a morir a la isla de Lanzarote, la isla de Gran Canaria. Canaria, eres una maravilla, Canaria, ilusión de mis amores, Canaria, mi tierra, Canaria, veneríme. Canaria, eres un jardín de flores. 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 ¿Qué es lo que dice que pasó con ese cristal? Se volvió, ¿no? ¿Eh? ¿Y qué pasó? No pasó nada. En la campana se le echaron a volar. ¿Y qué pasó? No pasó nada. Canaria, eres un jardín de flores. Canaria, eres un jardín de flores. Canaria, eres un jardín de flores. Toma la palanca, toma la palanca El baile de la palanca, que lo dice lo de verde El hombre cuando se casa hasta la vergüenza pierde El baile de la palanca, que lo dice lo de verde El hombre cuando se casa hasta la vergüenza pierde Una y una, dos, dos y una, tres Toma la palanca, toma la palanca, toma la palanca Y ve, una y una, dos, dos y una, tres Toma la palanca, toma la palanca, toma la palanca Y ve, el baile de la palanca, que lo dice lo de arruca El hombre cuando se casa hasta el destino y la larga ruga El baile de la palanca, que lo dice lo de arruca El hombre cuando se casa hasta el destino y la larga ruga Una y una, dos, dos y una, tres Toma la palanca, toma la palanca, toma la palanca Y ve, una y una, dos, dos y una, tres Toma la palanca, toma la palanca, toma la palanca Toma la palanca, toma la palanca, toma la palanca Y ve, una y una, dos, dos y una, tres Toma la palanca, toma la palanca Toma la palanca, y ve, el baile de la palanca Se baila, se baila, se baila sin ficar día Que no bailan las muchachas por la noche y por el día El baile de la palanca, se baila, se baila sin ficar día Que no bailan las muchachas por la noche y por el día Una y una, dos, dos y una, tres Toma la palanca, toma la palanca, toma la palanca Toma la palanca, y ve, el baile de la palanca Muchas gracias